Uno de los malls más populares que hay acá en Chile, en Santiago, es el Parque Arauco. Miren esta vitrina que está aquí, de un Tesla, fabuloso, ¿no? Mira, la verdad que no se alcanza a ver bien con los cristales, me veo más yo. Pero adentro hay un auto, a ver si encuentro otro ángulo. Por aquí está, es el exhibidor, en la puerta del Parque Arauco, donde está toda esta zona gastronómica, ahí está el cine, por acá un caballo dorado enorme. Se encuentra la exhibición de este auto, acá tú lo puedes comprar. Pero, ¿qué es lo que tiene interesante de estar posicionado ahí, en un patio comidas, en uno de los malls más importantes de Santiago, es que están queriendo marcar presencia? Y el Tesla, en el fondo, para un país como Chile, es un lujo. Mira que se ve bonito, mira, ahí está, Tesla, y ahí todas las tiendas. Entonces, esa vitrina de auto, lo que hace es que te dice, wow, este es el lujo. Acá está el lujo de Chile, eficiencia energética, sustentabilidad, electricidad, vengan a verlos acá. Lo puedes adquirir en el Parque Arauco. Bien la marca, posicionamiento a este mall, vienen de todos lados de Santiago, de Chile también. Es un panorama, la arquitectura es bonita. Mira esta tienda, qué bonita es, el silver ahí, con ropa de playa, de verano, Roxy por ahí. Toda esta zona es como el área de lujo. Ahí está Louis Vuitton. Vamos a ver qué tan interesante está el distrito de lujo, a ver qué marca hay. Porque está, por lo que vi, Louis Vuitton. Mira, ahí se ve Mont Blanc, Louis Vuitton, Mont Blanc, Dolce & Gabbana, Omega. Aquí abajo, MAC Online, Andes. Bueno, ropa muy costosa, el lujo. Acá se ve también en Chile, este mall. Si ustedes están de visita en Santiago, creo que es un lugar que tienen que conocer. Porque acá no solamente van a encontrar lujo, sino que también pueden encontrar buenos precios. Mira, por ahí también está Gucci. Y bueno, la infaltable, la imperdible, Falabella. Lo que más me gusta de Falabella, la verdad, es su tarjeta de crédito. Porque te juro que en todos los países funciona muy, muy bien. Y conmigo no ha sido excepción. No es una publicidad, pero a mí me anda súper bien esta tarjeta. Mira cuánto ambiente es, DJs. En la zona de las tiendas. Lo importante es que acá tú puedes encontrar de todo. Puedes encontrar tiendas con ropa económica. Puedes encontrar tiendas con ropa de lujo. Puedes encontrar este tipo de arte que es la música, el ambiente. Encuentras arquitectura. Aquí las personas se reúnen, los amigos. Hay espacios abiertos, hay espacios cerrados. Y se utilizan estos toldos para tapar las terrazas. Porque en invierno, en Chile, hace mucho frío. Entonces, los espacios que son abiertos, los cierran con estos PVC. Y la verdad, que adentro no se pasa frío. Santa Braza. Si les gusta la carne, aquí tengo un muy buen dato. Barato no es, pero de calidad, nada que decir. Baño. El baño que fui, estaba exquisito, limpio. Me gustaba mostrárselos más. Pero como que me cuesta grabar los baños públicos. Porque hay personas que no quieren aparecer en el video. Entonces, están incómodas. Pero el olor tan rico que tenía el baño. Era como un olor como a café. Exquisito, ¿no? Muy bien. Y los colores de esta tienda, ¿qué tal? ¿Qué les parece? No sé, esto no es buena tienda. En realidad, este es un pasillo. Ese es el logo de Barterauco. Be yourself. Así es el interior del mall. Negocios al medio. El piso tiene este formato. Hacia un lado, hacia el otro. Como tratando de que se vea bien mármol. Las escaleras. El uso de los LED. Hay una diversidad de estilos. Aunque hay cosas que son bien clásicas, también se han mantenido. Pero generalmente las tiendas se van renovando año a año. Los módulos de informaciones son así. Pantalla touch. Esta tienda está muy bien porque acá tiene las camisetas de un equipo. Y acá de su archivival. Entonces ya entrar en la tienda es entrar como a una competencia. Es curioso que esté tan lleno un jueves en la mañana. Porque es mañana y es jueves. Bueno, justo a mis espaldas no se ve tan lleno. Pero adelante sí. Sí. La verdad es que se ve mucho público. Mira cómo se ven estos. Son como unos paneles acrílicos que están colgando desde el techo. Uno mira esto y se encuentra ahí subliminalmente con la marca París. Pero no sé, como que complementa el espacio. Es bonito porque cuando el sol pasa por esa ventana. Hasta arriba ahí se ven las nubes. Pasa a través de estos acrílicos. Y va mejorando la luminosidad del espacio a través de rebote. Y aporta con colores. Bonito fondo, ¿no? Y lo que más me gusta es el marketing, cómo está trabajado ahí. Mira, tú miras y te encuentras con almacenes París. Está súper bien, está súper bien. Yo pensaba que eran pilares, pero me di cuenta que no. Son televisores que parecen columna. Y que están haciendo una promoción. ¿A qué será? Ah, son marcas. Pero qué bonito se ve. Es como que fueran pilares que están sosteniendo el edificio. Pero en realidad son dos televisores. Y marcan el acceso. Porque justo ahí hay como un módulo de informaciones. Entonces, hacen que el acceso se vea más imponente. Nuevamente estoy en Starbucks. Por supuesto, tenía que venir por mi café. Ahora, el día de hoy fue un descafeinado. Aquí en Starbucks también venden un descafeinado. Mira, este. Este es el café elegido. Comodo Dragon Blend. Buena. Vamos a ver qué tal es. Debe ser rico. Hasta el momento nada me ha decepcionado. Y la arquitectura está buena. Me encanta eso del chape. De ahí. ¿Cómo están? Ladrillo negro. Con flagüe blanco. Bueno. La barra de café. Los cafecitos. De Starbucks. Distrito. De lujo. Si tuviese que trabajar en algún lugar, me encantaría que fuese en Starbucks. No sé por qué no se me ocurrió trabajar en un lugar así cuando estaba estudiando. Me hubiese sido muy feliz. Me encanta que al café le pongan una carita feliz. Me vine a dar una vuelta al Parque Araucano. Al lado del Parque Arauco está esto, el frente. Es un área verde exquisita que tiene un montón de actividades. Y la mayoría son gratis. La pueden usar todos, pero creo que algunas tienes que ser residentes de esta comuna. Acá se llama comuna, no son distritos, son comunas. Y cuando tú tienes esa tarjeta, como un ami, puedes tener acceso a la mayoría de las cosas. Mira este skatepark. Está súper bonito. Este skatepark está muy bueno. También tiene auspicios, mira. Parece un barco ahí. Tiene toda una arquitectura bien vanguardista. De hecho, a mí me encanta saber que esto está acá porque me hace pensar que aquí se podrían hacer torneos, campeonatos. Se ve bonito. Así es la pista. Y acá tengo unas mesitas. ¡Guau! Ahí están haciendo limpieza. Pensaría que esto es algo, una construcción más complicada. Pero mira, esto es un triple I. Nosotros en Chile le decimos esto, terciado. Es un triple I, el más delgado, miren. Es el más delgado. Pero aquí llevan dos capas. Capa 1, capa 2. Ahí se ve. Y eso es todo, ¿eh? Y aquí saliendo, justo al frente, esta pista de patinaje. Pero en el invierno esto se llena de hielo, se paga entrada, eso sí. Y se puede hacer patinaje en hielo. Ahí están las luces. Todo está súper bonito. De scooter, bicicletas, todas estas se pagan con la tarjeta membresía. Yo cuando veo esta arquitectura, que es como de equipamiento, me enorgullece. Me gusta porque se potencia el uso del deporte. Lo encuentro genial. Por aquí hay unas canchas de tenis. Y este es un espacio abierto, que generalmente lo usan para fútbol. Pero también las mascotas aquí vienen a caminar un poco. Esa es una cancha de básquetbol, que se puede usar de manera gratuita. Aquí hay un gimnasio de entrenamiento funcional. Cada vez está mejor, tiene más equipamiento. En esos containers guardan todos los implementos deportivos. Pero aquí esto ya está más grande. Yo me acuerdo que yo venía aquí a entrenar y no había nada de esto y ahora creció. Y bueno, me alegro mucho. Y no tienes que estar pagando por la cancha de tenis. Eso sí que son canchas duras. No son canchas de arcilla ni nada parecido. Pero sí están bien mantenidas. Y además tienen un buen sistema de registro. Se puede hacer online. Ahí están los arcos. De Dekuston. Que se instalan en este parque. Todos los fines de semana para los niños. Qué impresionante la arquitectura de aquí. Es que es bellísima. Mira los edificios. Y lo bueno es que estos edificios todos tienen vista el parque. Pero lamentablemente estos departamentos son oscuros y fríos porque están mirando hacia el sur. Entonces al estar mirando hacia el sur pasa eso de que no tienes nada de sol. Tus muros son húmedos. Entonces no es fácil vivir al sur. Yo ahora estoy haciendo un experimento de qué tal se vive con vista sur. Y uff amigos he sufrido un montón. En cambio miren estos que están acá. Reciben el sol de la mañana, de la tarde, de la noche. Ahí se ve el destello en ese edificio. Por eso que también tienen otra arquitectura un poco más sofisticada, un poco más cara. Aunque por este lado sur ahí también se ven cosas bien especiales. No sé si la arquitectura de esta zona es bellísima. La verdad es que es bellísima. No tengo nada de eso. Y por eso que este es una de las comunas más acomodadas o mejor. Cuanto a calidad de vida porque tiene cosas para ofrecer. Si ustedes quieren vivir en un lugar con calidad de vida, lamentablemente la calidad de vida tiene un costo. En todos los países. Acá lo que te ofrece la comuna de Las Condas, a diferencia de otras comunas, Lo que más me gusta son los servicios municipales. Porque tienes derecho a parques grandes, tienes derecho a deporte. Hay conciertos, acá se hacen conciertos en este parque. Y son todos gratis. Por el solo hecho de vivir acá. Por aquí hay unos colegas que están grabando. Eso es lo bonito que también tiene este parque que te permite hacer cosas, grabar, juntarte con los amigos de todas las edades. Después del colegio, antes del colegio. En esa zona de ahí, por ejemplo, se juntan y hacen zumba. Mira, ahí hay un sistema de panel solar que abastece ese negocio que está cerrado, pero imagínate, este negocio vende paletas de helado. Significa que tiene refrigeradores. Y con paneles solares funciona, y funciona bien. Lo estaba mostrando porque hoy hice un video sobre eso, sobre los paneles solares, porque considero que sería muy interesante que ya empecemos a pensar en sistemas de energía alternativa. Porque cuando se corta la electricidad, cuando dependemos solamente de un sistema interconectado y la energía se corta, hay que tener un plan B, amigos. Por eso es importante los paneles solares. El parque también tiene una zona de emprendimiento. Entonces, en tu caminata hacia el parque, desde el mall hacia el parque, puedes apoyar el emprendimiento local. Siempre tiene que haber un negocio pequeñito como para poder comprar un regalo o algo así, y así poder apoyar el emprendimiento local. En este parque hay un lugar que se llama Kitsania, que es una especie de mundo donde vienen los niños y pueden hacer actividades que están relacionadas con los oficios. Por ejemplo, acá en Kitsania, tú puedes ser doctor, actor, puedes ser bombero, puedes apagar incendios. Y vas ganando dinero de niños. Es un parque súper, súper bonito. Y está aquí, en este lugar. Es como, si algún día quieren hacer felices a los niños en un parque diferente, en un parque temático, tráiganlos acá a Kitsania, en el parque araucano, que está en la comuna de Las Cordes. A mis espaldas está el parque. Por allá el parque Arauco. Y ahora voy a ir a este shopping. Y voy a cruzar rápido porque está titilando el monito verde. Y este es un mall distinto. Este es un mall no igual al parque Arauco. Tiene otro sistema de estacionamiento y todo. Y tiene otras tiendas. Y yo necesito ir a otra tienda, así que vamos a recorrer este mall. Así se llama este mall. Open Kennedy. Bueno, es totalmente cerrado. Acá no hay espacios como abiertos o parques o algo así. Esto es todo de esta manera. Muy brillante el pavimento, muchas luces LED en el techo. Pero igual siento que es un poco oscuro. No sé qué les parece a ustedes. Primera vez que veo esta Coca-Cola. Chiquitita. 220 ml. Casi un dólar. 790 pesos chileno. Aprovechando que estoy en este mall, vine al supermercado Totus a ver los piscos. A ver si encuentro un pisco peruano. Y por acá estoy viendo uno, si no me equivoco. Sí, viñas de oro. Yo se lo encuentro muy bonito. Me encanta la botella, mira. Que es como triangular. Y aquí qué dice? Producto peruano de chincha. Mira, destilado de vino no aromático. Wow, qué mal. Qué mal. Mira, esto es lo que vale. Casi 15 dólares el destilado de vino, como le dicen acá. Que para mí esto es pisco, ¿eh? Para mí esto es pisco quebranta. Porque esta uva no se encuentra por aquí. Algún día esto cambiará y tendrá su nombre. Pero para que sepan, no es barato un pisco peruano en Chile. Es impresionante ver botellas tan grandes de pisco. Mira ese pisco de un litro y medio. Uff. Como para coctelería. Mira, este es un pisco. Pisco Mistral. Que cuesta casi 60 dólares. Mira, 60. Y este otro, el Gran Nobel, 29. Pero el precio normal es este, ¿eh? Como 8 dólares. Por acá 8, 8, 6 dólares. 11 dólares. Ese es el precio que se maneja aquí estándar. Pero este, wow. ¿Qué tendrá de especial? Wow, mira, me encontré con estos chocolates de la ibérica. Pastillas de chocolate con leche. Está casi 4 dólares. 150 gramos. Qué bien, ¿eh? Qué bueno encontrar esto aquí. Uno de estos malls, lo bueno que tienen es que es perfecto, por ejemplo, si tú necesitas varias cosas diferentes. O sea, no solamente acá encuentras ropa, sino que ahora yo acabo de pasar al supermercado, ropa. Ahora voy a ir a comprar a una ferretería porque necesito algunas cosas. También farmacias. Me encanta este modelo que hay. Y la verdad es que, a pesar de que hay dos centros comerciales muy grandes, uno al lado del otro, ambos están llenos. O sea, el concepto de mall acá en Chile está brutal. O sea, tú puedes venir acá a restaurantes, vienes a abastecerte de lo que necesitas, o si quieres que ir a otro lado y necesitas estacionarte en algún lugar que estacionas acá, claro que hay que pagar. Pero en realidad es como que los malls son una solución al consumo diario de las personas, a lo que necesitamos. Hasta Cerrajero se encuentra en el mall. Ya me voy con mi pata base para hacer mi mesa de una pata. Va a quedar buena, ¿no? Bueno, ya me voy de las competencias. Impresionante el Parque Arauco, como sigue creciendo. O no para. El Parque Arauco no para. La economía en Chile puede que tenga algunos inconvenientes, algunos problemas, pero hay comercios que funcionan y cuando funcionan hay que potenciarlo. Así que con la grúa de fondo los dejo después de esta visita a terreno que además me sirvió para comprar algunas cosas. Que bueno, nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Chau. No les dije que se suscriban al canal, por favor. Suscríbanse. Suscríbanse a este canal. Y nos vemos en Perú, en Orlando, en Chile, en Argentina. Vamos a ver dónde nos vemos. Que estén bien. Chau.